Al pie de una tumba Le juré a mi madre, con ayuda de Dios, que yo iba a cambiar Fueron muchos años los que vivían las drogas Me esperaba la muerte y un triste final Recuerdo que mi madre llorando me decía Hijo deja las drogas, Dios te quiere cambiar Pero yo estaba ciego por causa del pecado Perdí a mi familia, me quedé sin hogar Un día por la mañana acostadita en su cama Mi madrecita hermosa ya no despertó Se quedó con las ganas de ver que yo cambiara Con el corazón roto partió con el Señor Un día por la mañana acostadita en su cama Mi madrecita hermosa ya no despertó Se quedó con las ganas de ver que yo cambiara Con el corazón roto partió con el Señor Nunca ignores las palabras de tu madre Porque después puede ser demasiado tarde Samuel Vega Hoy quiero decirle a mi madrecita Que el Señor Jesucristo ya me transformó Todos mis pecados, Él me ha perdonado Hoy le sirvo a Cristo, soy un siervo de Dios Un día por la mañana acostadita en su cama Mi madrecita hermosa ya no despertó Mi madrecita hermosa ya no despertó Se quedó con las ganas de ver que yo cambiara Con el corazón roto partió con el Señor Un día por la mañana acostadita en su cama Mi madrecita hermosa ya no despertó Se quedó con las ganas de ver que yo cambiara Con el corazón roto partió con el Señor Mi madrecita hermosa ya no despertó Mi madrecita hermosa ya no despertó Mi madrecita hermosa ya no despertó